Ahora sí, ya oficialmente voy a empezar. De nada, me voy a presentar. Yo me llamo Laura Vargas. Esta noche estaré aquí con ustedes compartiendo un poquito de lo que vamos, de esta junta. Ok, alguien se metió y no se ha puesto mute, perdón. Vamos a hacer esta junta. Me invitaron a dar este tema y pues yo con mucho gusto estar aquí con ustedes esta tarde compartiendo. Un poquito de mí es que pues yo participo en el ministerio hispano, ¿verdad? Estoy ayudando ahí en la parroquia. Llevo 16 años participando en la iglesia de San Mateo. Este, soy lectora y bueno, todo lo que se ocupe ahí, pues si Dios lo permite, ahí estoy presente. El tema de esta noche, este, si saben cuál es el tema de esta noche, ¿verdad? Sí, ¿lo sabemos? Muy bien, gracias. Sí, el tema de esta noche es, este, en la confesión o en otras palabras, la reconciliación es, este, que vamos a hablar esta noche. Pero antes que nada, pues como todo buen católico, vamos a empezar con una oración. Este, y después de esta oración, vamos a leer un poquito, si alguien tiene su Biblia a la mano, ¿verdad? Este, vamos a leer el Salmo 51 y vamos a reflexionar un poquito sobre el Salmo 51, porque ese nos va a ayudar al tema de esta noche que vamos a tener. Entonces, todos empezamos cubriéndonos con la sangre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, Padre bueno, damos gracias, Señor, por habernos permitido llegar esta noche a cada uno de este hogar. Te damos gracias, Señor, porque permitiste que estas personas estuvieran aquí presentes, Señor. Gracias por los niños que van a atender a este sacramento, Padre Santo. Te pedimos que los bendigas, que siempre estés presente en esos hogares, que nunca hagas falta, Señor. Que tu palabra siempre sea la primera que sale de la boca de estas personas, de tu servidora y de todos los que te amamos, Señor. Les voy a leer un poquito del Salmo 51 y reflexionamos. Si alguien tiene alguna pregunta o alguna reflexión que les voy a hacer, porque quiero que todos participemos, ¿verdad? No nada más yo. Me ayuden, por favor. Voy a leerlo despacito para que vayan apuntando una palabra que les llame la atención, ya que, como les dije, vamos a hablar de la confesión, ¿verdad? El por qué confesarnos, el por qué irnos a reconciliar. Entonces, el Salmo número 51, a partir del 3, voy a leer. Y dice, Que tú machacaste, aparta tu vista de mis hierros y borra todas mis culpas. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Renueva en mi interior un espíritu firme. No me rechaces lejos de tu rostro. No retires de mí tu santo espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación. Afiánzame con tu espíritu generoso. Enseñame, enseñaré a los rebeldes tus caminos y los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios. Dios salvador mío, y aclamará mi lengua tu justicia. Abre, Señor, mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Pues no te complaces en sacrificios si ofrezco el holocausto. No lo aceptas. Dios quiere el sacrificio de un espíritu contrito. Un corazón contrito y humillado. Oh Dios, no lo desprecies. Palabra de Dios. Amén. ¿Alguno de ustedes se le quedó una palabra de esta lectura que tuvimos? ¿Alguien me quiere decir algo? Bueno, yo voy a decir algo. Gracias. Mick sabe que a mí me encanta la música y lo que más se me quedó aquí es que dame un nuevo corazón. Entonces, esta es una canción. Y si ustedes me lo permiten, pues yo les voy a cantar un poquito de esta canción. Y dice así. Dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para alabarte. 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 Dame un nuevo corazón, Señor. limpio, limpio como el cristal, dulce como la miel. Un corazón para alabarte. Un corazón para alabarte. Un corazón que sea como el tuyo, Señor. Y ahí es donde está la confesión donde nos vamos a limpiar, donde nosotros queremos tener el corazón como el Señor, que nosotros queremos estar limpios de todo pecado. Y ya, eso es todo lo que tengo que decir. Gracias. Muchas gracias por compartir. Tienes razón. Eso es lo que queremos. Que en el momento de nosotros ir a la confesión, nuestro corazón quede limpio. Y porque Él nos ama, porque Él nos tiene tanta piedad, Él es amor. Entonces, no hay pecado grande. Él es el que nos cura de todo eso. ¿Alguien más le gustaría compartir? Vamos a tratar de compartir, de participar, para que esta junta no se nos haga larga y aburrida. Nadie se le quedó una palabrita de lo que hablamos. Que les llame la atención, que les gustaría que sus niños, o este, platicar esto con sus niños, que la palabra de Dios, que es lo que nos dice. Pues, prácticamente es como que te limpia el corazón, pero arrepentido, ¿verdad? Yo, además, eso fue lo que yo entendí, pues, que tienes que arrepentirte, porque, para poder limpiar tu corazón, para que puedas cambiar. Claro, claro, sí, exacto, eso es, al momento de que nosotros vamos, vamos a confesar, ¿verdad? A tomar el paso para ir a confesar nuestros pecados. Eso estamos haciendo, estamos limpiando nuestro corazón. Y eso es lo que Dios nos pide, ir a limpiar nuestro corazón, así como, yo sé que ya están los días bonitos y ya todos queremos ir a lavar el carro por tanta sal que cayó en este invierno. Así es, deberíamos de nosotros ir a limpiarnos estos corazones, ¿verdad? La iglesia católica pide que por lo menos una vez al año uno vaya a ese momento de confesión. Pero, pues, si lo hacen más seguido, pues, más limpios estamos, ¿verdad? Se me había olvidado decirles, por favor, los que sepan usar el chat, que ahí por ese medio escriban el nombre de sus niños, de los que están atendiendo a la escuela, porque por ese medio vamos a tomar la asistencia de quienes estuvieron presentes en esta junta. Muchas gracias. ¿Alguien más le gustaría compartir algo de esta lectura que leímos? Muy bien. No me dejen el trabajo a mí, como les digo, porque se va a hacer una hora a la, le van a decir a su señora cómo habló y no entendimos nada. Muy bien, pues, todos sabemos que, bueno, espero que todos sepamos, ¿verdad? Y si no, pues, aquí estamos aprendiendo. El hecho de confesarse, el hecho de la reconciliación es un sacramento, ¿verdad? Que por eso nosotros tenemos a los niños ahí en la escuela, porque queremos que tengan sus sacramentos. Este, ¿saben cuántos sacramentos tenemos? No les voy a preguntar cuáles son, nomás cuántos. Porque a mí también se me van. ¿Cuántos sacramentos tenemos? Bueno, si me lo hacen así, o así, o así. Siete. Siete. Primero, es primero bautismo, segundo confirmación, tercero penitencia, cuarto comunión, quinto de los enfermos, sexto orden sacerdotal y séptimo matrimonio. Guau, estudiaron. ¿Cómo sabían que les iba a preguntar? Muchas gracias. Gracias. Cierto que sí. Este, el sacramento de la reconciliación, este, es uno de los sacramentos. Sabemos por qué tenemos ese sacramento, qué nos hace, ese sacramento, qué nos ayuda. ¿Alguien sabe por qué tenemos ese sacramento? ¿En qué nos ayuda ese sacramento? ¿Cuál sacramento? El del que estamos hablando esta noche, que es el sacramento de la reconciliación. La confesión. Para sentir paz. Para sentir paz. ¿Alguien más? Muy bien, gracias. Para reconciliarnos con nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, para tener esa cercanía a nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. ¿Alguien más? Para purificar el alma. Claro que sí, para purificar el alma. ¿Alguien más? Pues puede ser como la palabra lo dice, reconciliarse como dejar de estar apartado de Dios y acercarse más a Él. Muy bien. Muy bien, sí, exactamente. Sí, exactamente. También eso. Es algo que nos cura, ¿verdad? Que a veces nosotros en nuestra vida personal, nuestra vida que uno a veces hay diferentes tipos de pecados, ¿verdad? Y uno se siente mal haciendo algo o qué sé yo. Entonces, pues uno tiene que ir a reconciliarse. Uno tiene que ayudarse a quitar eso, ese peso de encima. Y el momento es este, ¿no? El que nos, este, Dios nos permite tener este sacramento tan hermoso que a veces, la verdad, no hacemos mucho uso de este sacramento. Yo he ido a ayudar al sacerdote cuando hay confesiones los sábados, ¿verdad? Y, y pues no, no llega gente y es triste ver que el sacerdote, pues ahí está, este, bueno, ellos están orando y están haciendo lo que están haciendo, pero, pero es triste saber que tenemos esa puerta para irnos a, a limpiar nuestro corazón, nuestra alma. Y, 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 y no, no tomamos el uso de, de, de esa, es esa oportunidad que, 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 que Dios también con tanto amor nos dejó tener esa oportunidad de ir a, a confesarnos, ¿verdad? Este, muchas veces uno no quiere ir porque le da pena, porque piensa que el sacerdote va a decir que, que lo va a aplastar o, este, a, nos va a ver con nosotros. Y, 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 y Pero hay maneras de decirlo, hay maneras de que tú puedes decirle sin que sea directamente a que pensaste mal de él. Puedes decirle, padre, pues yo pensé mal de un sacerdote, ¿verdad? Para que tú estés más cómoda y no te sientas como, ay, el padre me conoce, ¿cómo le voy a decir esto? ¿Cómo le voy a decir lo otro? Entonces, por eso muchas veces no hacemos este sacramento porque nos da pena que va a pensar el padre, de que uno pensó mal. Igual, ¿no? Sabemos que pues ellos hacen sus votos y ellos hacen el hecho de que no nos va a, no va a ser lo que nosotros vayamos a decirle. No, ay, este, no, no lo van a decir ellos porque ese es su voto de ellos, ¿no? Este, ¿alguien sabe los pasos para una buena confesión? Tengo, estamos 22 personas aquí y me gustaría que participáramos la mayoría. Primero, pues darse su tiempo, yo creo, este, tomar la decisión y, y, y decir, lo voy a hacer, lo quiero hacer para sentirme bien conmigo misma, no, nada más, tomar las decisiones, es todo. La decisión y el tiempo. Y tener pecado, yo creo, sentirse para sentirse lo mejor, obvio, más limpio ya después de haberse confesado. Muy bien, gracias. Gracias. ¿Alguien más que me ayude, por favor? Pues, ah, también arrepentirse de las cosas malas que se han hecho o pensado. Ya, este es un buen punto, sí, este es un buen punto para ir a la confesión, hay que estar arrepentidos, ¿no? No, no más este, ir a decir porque lo, lo quiero ir a decir y, y ya, ¿no? Claro, por decir, por decir, por decir, ya cumplí ante Dios, aparentemente, ya cumplí, ya me tomé hostia, ya, ya la hice. Ya la hice. No, hay que estar arrepentido de, de corazón, sentirse bien con lo mismo y tomar la decisión, nada más. ¿Me piensas? Wow, muy bien. Ok, tengo cinco pasos yo aquí. ¿Alguien más que me diga otro paso por ahí? Creo que admitir que, que uno tiene pecados. Y, y, este, a veces, ah, escuché una, una misa recientemente que a veces en nosotros, pues, uno es soberbio y dice, no tengo pecados. Y el padre, este, mencionó en la iglesia, en la misa, pues, que cuando eso pasa, pues, nosotros tenemos que preguntarle a las personas que están alrededor de nosotros, ¿hay algo que no te gusta de mí? Y, entonces, confesarlo y decir, bueno, este, mi familia me dice que esto no les gusta de mí. Entonces, eso quiere decir que yo tengo que cambiar esa parte de mí. Porque es un pecado también. A lo mejor yo no, yo no entiendo mi pecado y tengo que admitirlo. Muy bien, muchas gracias. Sí, adelante. Pero es un poquito también, ser como honesto con uno mismo y sacarlo, lo que nos lastima para poder reconciliar. Muy bien, sí, sí, claro que eso es exactamente, ser honesto con uno mismo. Este, para poder nosotros, poder hacer esto. ¿Alguien más? Podría ser como, lo que has hecho, si tienes algún pecado. Y, más que nada, arrepentirte y puede ser confesarte y cumplir tu penitencia, yo creo. Bien, vamos por muy buen camino. Bueno, wow, ya me voy, creo. Veo por ahí que alguien tiene sus cámaras apagadas, por favor, préndanlas. Necesitamos participación. Este, porque así nos damos cuenta, verdad, que estamos todos en junta o no. Nos estamos guisando. Este, muy bien, yo tengo aquí los cinco pasos para una buena confesión. Este, me gustaría que los escribieran para que, pues, con esto podamos nosotros ayudar a nuestros, a nuestros hijos. Este, guiarlos, este, para que puedan ellos ir hasta nosotros mismos, ¿verdad? Hasta nosotros mismos tener una buena confesión. Entonces, son cinco pasos que aquí tengo. Y, para tener una buena confesión, lo primero que tenemos que hacer es, y después se los voy a explicar. Ok, ahorita se los voy a dar y se los voy a ir explicando. Este, el primer paso es un examen de conciencia. Si no lo alcanzan a escribir ahorita, este, que lo vaya, que lo vaya explicando, van, va, lo van a saber otra vez. El segundo es arrepentimiento. Y todo esto, la mayoría de ustedes digo todo esto. Es el primero examen de conciencia. El segundo, arrepentimiento. El tercero es romper con el pecado. ¿Verdad? Lo primero, examen de conciencia. El tercero es arrepentimiento. Que debemos de tener ese dolor porque pecamos, nos duele pecar, ¿verdad? Romper con el pecado. Bueno, enmendar en nuestro propósito no es como robé y padre robé y al ratito regreso y vuelvo a robar. Tenemos que romper con este pecado. El cuarto sería decir nuestros pecados al sacerdote. Y el quinto sería cumplir la penitencia. Muy bien. Les quiero compartir algo. Es la primera vez que lo hago, entonces espero que me salga, ¿ok? ¿Sí ven mi pantalla? Sí, ok. Muy bien. Entonces, aquí tenemos una hoja donde dice tres pretextos comunes para no confesarse. Y cómo responder, ¿verdad? Y el primero nos dice, ¿por qué decirle mis pecados a otro pecador? Muchas veces los hermanos separados nos hacen esa pregunta, ¿verdad? Y nos cuestionan eso. Y dice que el sacerdote es solo un mediador para poder recibir el perdón de Dios. Acuérdense que cuando el sacerdote empieza a escuchar nuestros pecados, cuando él nos da la misa, no es el sacerdote, sino es Jesús mismo que está ahí. Y el segundo dice, tuve una mala experiencia y no quiero volver a confesarme o a confesar. Pídele a tus amigos que te recomienden a un sacerdote que sea un buen confesor. Ustedes no han tenido una mala experiencia porque, bueno, somos seres humanos, ¿verdad? Y no sé, de pronto sale un sacerdote, un padrecito que regañó o algo así y te da cosga y no quieres ir ya con él porque él te regaña. Bueno, pues pídele a alguien que te recomiende un sacerdote donde tú te sientas cómodo, donde tú te sientas que te puedes abrir a tus pecados. Aunque recuerden, el sacerdote siempre va a ser Jesús el que nos está hablando por medio de él. Y tercero es, dice, le pido perdón a Dios en mi interior y basta. Jesús instituyó el sacramento de la reconciliación, permitió a sus apóstoles perdonar los pecados en su nombre. Y ahí nos dan unas citas bíblicas que si las quieren apuntar y después buscarlas en la Biblia. Y si necesitan ayuda buscándolas, pues les podemos ayudar como se puede buscar, porque a veces también no sabemos cómo buscar una cita bíblica. Entonces, pues ahí nos dejó Juan 20, del 22 al 23. Juan capítulo 20, del versículo 22 al 23. Muy bien. Y también está en Mateo, Mateo 16, 19. Y está en la segunda de Corintios. 5, capítulo 5, versículo 18. Es ahí que tenemos algunos ejemplos de esto de la confesión. Y ahora voy a regresar a los cinco pasos de cómo podemos tener una buena confesión. La guía para el examen de conciencia, bueno, es que es primero amar a Dios, ¿verdad? Amar a Dios. Tengo amor y confianza en Dios. He abusado de su misericordia. Me da vergüenza llamarme o manifestarme como católico. Eso es lo que ustedes se pueden preguntar cuando están haciendo su examen de conciencia. He estudiado la religión. Dudo de Dios, de la fe y no lo hago nada por, y no hago nada por encontrar respuestas. Creo en supersticiones. Porque acuérdense que nosotros los católicos no creemos en supersticiones, ¿verdad? No vamos a que nos lean las cartas, ni la medium, ni nada de eso. Eso no va con nuestra religión. ¿Acepto doctrinas contrarias a las que enseña la iglesia católica? Muchas veces por nosotros, por no conocer de nuestra religión, nos dejamos envolver por otras religiones. Y yo siempre he dicho, ¿verdad? Que pues antes de ir a conocer otra religión, o luego si me fui para experimentar o para ver, pues antes de ir a experimentar y a ver, vamos a ver la de nosotros primero. Vamos a ver qué hay aquí en la de nosotros. Vamos a escarbar un poquito. Luego dicen que no hay estudios bíblicos. Sí, tenemos estudios bíblicos. Sí, tenemos. Bueno, ahora con la pandemia, ¿verdad? Hay muchas cosas que han parado, pero tenemos estudios bíblicos. Tenemos a nuestros grupos. Está el grupo de oración. Estaba esta alfa que se da una vez al año. Tenemos todo eso a la mano. Y si alguno de ustedes necesita una Biblia, pues nomás déjenme saber y yo se las puedo hacer llegar. ¿Está bien? Muy bien. El segundo es arrepentimiento de dolor. Dice, ¿he pronunciado con respeto el nombre de Dios? ¿He hecho juramentos falsos o inútiles? ¿He prometido algo a Dios con ligereza? Y esto ahorita en tiempo de cuaresma, ¿verdad? Este, que pues vamos a prometer algo, que vamos a dejar de comer el chocolate o la coca, qué sé yo. ¿Creen ustedes que eso es suficiente? Acuérdense que no solo es comida que podemos nosotros dejar en tiempo de cuaresma. Podemos prometer no hablar de nuestro vecino o de la persona que nos cae más mal. Vamos a esta cuaresma, este desierto, lo vamos a vivir así. Lo vamos a dejar de hablar mal del vecino. Bueno, nosotros en, como les decía al principio, yo tengo 16 años ahí en la iglesia y he formado varias amistades de todos estos años. Entonces tenemos un grupo de amigas, chismositas, ¿no? Tenemos un grupo de amigas que siempre celebramos nuestros cumpleaños, ¿verdad? Entonces, como es un grupo grande, pues estamos ocupadas todo el mes, todo el año. Pero así como nos vemos en fiestas y eso, así también, por ejemplo, ahora en cuaresma pusimos, ok, ya llegó la cuaresma porque pues fue que nos conocimos en la iglesia, ¿verdad? Entonces sabemos que todas somos católicas y amigas que vamos a dar para cuaresma, que es lo que vamos a dejar de hacer y que sea un reto y recordémonos la una a la otra, si ya lo hizo, si esto, si lo otro. Entonces es bonito también tener un grupo de apoyo, ¿verdad? Que nos ayude, que nos eche porras, que nos diga, hey, aquí estás un poquito mal o un poquito bien. Es bonito, es bonito, si ustedes pueden tener ese grupo de apoyo y si no, pues también cuenten con mi apoyo, ¿verdad? Yo siempre estaré por ahí y algunos de ustedes me conocen y saben que si ustedes me necesitan y está en mis manos hacerlo, yo lo hago por ustedes. ¿Hasta aquí alguna pregunta, algún punto que quieran aclarar? No se me duerman, si no, no me van a pagar por hacer la junta, ¿no? No se me duerman, participen, por favor. ¿El examen de conciencia es más o menos ir a y ver los mandamientos y cada mandamiento más o menos en que fallamos? Sí, así es, es más o menos para no, cuando uno va empezando, ¿verdad? Y les voy a decir algo, algo bien personal, este, en este momento quiero compartirlo con ustedes porque igual quiero ser, este, quiero ser, pues, clara y no quiero que haya malos entendidos. Este, yo platiqué con el padre, como les digo, y les dije, padre, la verdad, yo me siento mal dando este, este, este tema porque yo no, no, no me confieso, este, porque yo estoy viviendo en unión libre y no puedo confesarme. Entonces, este, me dijo el padre, si tú quieres compartir eso de tu vida, lo puedes hacer y se los estoy compartiendo porque quiero que ser honesta con ustedes, ¿verdad? Yo no, yo no tengo esa, esa gran, esa gran gracia de ir a confesarme porque estoy viviendo en unión libre, pero en el momento primero Dios, ya cuando yo llegue al momento de tomar el sacramento del matrimonio, este, este, espero en Dios estar haciendo línea también ahí y compartir con ustedes más adelante ese sentimiento que yo hacía antes, ¿verdad? El hecho de, 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 de poder irme a confesar para yo poder comulgar bien y el hecho de cuando tú comulgas, eso lo vamos a ver en otra junta, es lo máximo que hay en esta vida. Entonces, este, este, yo, como les digo, quiero ser honesta, yo no estoy, no hago ese, ese sacramento todavía, pero primero Dios pronto lo haré. Y, pero es que hacer ese, 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 ese examen de que, ok, voy a hacer esto, amo a Dios, lo estoy amando como él me pide, amo a mi prójimo, pues es eso, ¿no? El amor, el amor, el, el amor. Y cuando yo platicé con el, con el padre, este, me dijo, no, pues los salmos son muy buenos. La verdad, yo no le ponía mucha atención a los salmos hasta que me hicieron ver, este, como la ayuda que, que puedes encontrar ahí, ¿no? En el momento que, que tú, ah, que eras un salmo para alabar a Dios, ya te oímos a ti, Elsa, ¿verdad? Que Elsa creo que fue la que cantó, este, que nos, nos, nos cantó una alabanza, este, resaltar a Dios, eh, eh, suplicarle, este, que otro tenemos, la confianza, acción de gracias, todo eso lo encontramos en los salmos, y este, es muy bonito, eh, ver, que, que, que estaba escuchando también, que, quieres, dices, hoy quiero hacer una oración, pero a mí no me sale la oración, entonces, pues eso, este, este, los salmos nos ayudan mucho, eh, para, para, para poder tener este, este tipo de, de plática, ¿verdad? con nuestro Padre Dios. ¿Alguna otra sugerencia o, o pregunta que tengan? No, no se me duerman, porfa. Muy bien, ah, sabemos que son, que es, que es un pecado. ¿Alguien que me diga que es un pecado? La, ah, parece que una, la, 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 la persona que cantó, habló algo de, los, ah, mandamientos, es faltar a los mandamientos, ah, básicamente, ¿no? Ok, muy bien. ¿Alguien más? Es, ah, un acto que va contra los mandamientos, ¿no? Es un acto que va contra los mandamientos, muy bien. ¿Alguien más? O empiezo a nombrar las personas. No, ayúdenme, ayúdenme, este. Somos cuántas, 23 personas. ¿Y nada más participan tres, cuatro? Miren que están, las están viendo y si no participan no les van a poner, no, no es cierto. No es cierto, todos van a tener asistencia. Este, pues, ¿qué es un pecado? ¿Qué es, qué es el pecado? ¿Alguien iba a hablar? El pecado es mortal y venial, ¿no? Y el pecado es el que traemos desde que hacemos desde. Exacto, tenemos el pecado mortal y venial, pero vamos a hablar de ellos. ¿Pero qué es el pecado? ¿Qué es un pecado? ¿Qué es? ¿Cuándo, cuándo es que se está haciendo un pecado? Cuando hacemos lo contrario a lo que Dios nos dijo que no hiciéramos. Sí, ¿verdad? No mate, no es que voy a matar, no robe, no es que voy a robar. Pues es la acción, ¿verdad? La acción, lo que es lo que, lo que hace ser el pecado. Este, no es nada más el que, el hecho de que, es como usar un mal lenguaje, ¿verdad? Estamos haciendo algo malo, robar, este, no hacer lo que nuestros padres nos hayan indicado. Todo va, son pecados veniales, ¿verdad? También, como les digo, hay pecados veniales, pecados mortales. Este, muy bien. ¿Y quién peca? Sí, ¿verdad? La persona que hace las cosas, ¿no? Sí. La persona que va en contra. Bueno, todos, básicamente. Todos pecamos, desafortunadamente. Aunque a veces uno no quiera, dice uno, ¿verdad? Pero no, es muy atrás y uno sí quiere hacerlo. Todos somos pecadores. Todos somos pecadores y por eso, pues, por eso fue que Dios nos dejó, este, nos dejó el hecho de ir a reconciliarnos con él. Dice, aquí les voy a leer otro poquito, una parte de la palabra de la primera carta de San Juan, de la epístola de San Juan. Y dice, es este, San Juan, la primera, dice, si decimos, no tenemos pecados, nos engañamos. Y les anunciamos. En la dos, dice, hijos míos, les escribo esto para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el Justo. Él es víctima de apropiación por nuestros pecados. No solo por nuestros pecados, sino también por los del mundo entero. Pues, todos sabemos, ¿verdad?, que Jesucristo murió por nuestros pecados. Jesucristo se convirtió en hombre y todo lo hizo, llegó a ser igual que, que hizo todo lo que nosotros los hombres hacemos, el ser humano hace. Lo único que no hizo fue pecar. Y él murió, lo consideraban un pecador, y él murió por nuestros pecados. Y él murió lavando nuestros pecados. Y por eso él nos dejó este gran sacramento, que es el sacramento de la reconciliación. El sacramento de poder nosotros ir a alabarnos en nuestros pecados. ¿Alguien tiene alguna, algo que comentar? Muy bien. Cuando nosotros pecamos, ¿a quién creen que ustedes que hiere el pecado? ¿A quién hiere el pecado? ¿A sí mismo, al prójimo? ¿Nosotros mismos? A nosotros mismos. ¿Y a quién más creen que ustedes que el pecado hiere? ¿A nuestra alma? A nuestra alma. Y muchas veces, cuando nosotros pecamos, vamos a decir, en un hogar donde hay un lenguaje abusivo, hay, desgraciadamente, hay alcoholismo, hay drogas. ¿A quién se hiere en este hogar? A los hijos. ¿Sí, hijos? Ya. Todos. No nos eres querido, es la familia. La familia completa. Ya. La familia completa. A todos y a todos los que nos rodean muchas veces, ¿verdad? Porque a veces, lo que estamos viviendo en nuestros hogares, cuando salimos, vamos de mal humor, sin querer, estamos repitiendo el mismo tema, ya sea que una mala palabra, y la usemos en el hogar, en el trabajo, en la escuela. Y sin querer, estamos hiriendo también a otra persona. Y eso, pues, lleva a que, pues, todo eso se riega, ¿verdad? Es una mancha negra que riega a todos. Entonces, el pecado, pues, hiere a todo, todo mundo que tenemos cerca de nosotros. Por eso vuelvo y repito, es algo para que nosotros lo contemplamos y veamos cómo podemos nosotros sacar eso del pecado, ¿no? Y eso se platique con nuestra familia, con nuestros niños, para que no vean que está bien lo que hacen. Yo tengo tres hijos y una de ellas, mi hija, la más pequeña, tiene síndrome de Down. Ahorita es la pequeña que tiene 18 años. Este, pero ella me mintió. Ella me mintió. Le dije, llegué del trabajo y me dijo, le dije, Melanie, este, ¿te bañaste? Y me dice, sí, y cuando me dio esa respuesta, su tono me lo dijo todo. Le dije, sí, y le dije, ¿te bañaste? Sí, y le dije, a ver, ven acá, mírame, ¿te bañaste? Y me dice, no. Le dije, mami, le estás diciendo una mentira a tu mamá. Ay, eso me duele, me duele mucho, Melanie, ¿por qué me dijiste eso? Y ya empecé a platicar con ella y precisamente por esta, esta charla que íbamos a tener, le dije, Melanie, yo siento que te tengo que llevar con el padre y le tienes que decirme ese, mami, no. Le dije, sí, tú tienes que ir a decirle al padre que le mentiste a tu mamá. Así que, sí, entonces, pues ella, a pesar de su condición, ¿verdad? Ella se dio cuenta de que sí, estuvo mal y le da vergüenza ir a admitirlo, ir a admitirlo ante el padre. Pero es algo que, pues, yo quiero enseñarle y primero, Dios, vamos a hacer una cita. Y quizá, pues, es una niña con necesidades especiales y, pero ella entiende que estuvo mal lo que hizo. Dijo una mentira y que no debe de decir mentiras. Este, pues, y sí, claro que hiere aún. Porque yo, mi niña, no, mi niña es un angelito, mírala. Y no es cierto, no es así. ¿Alguno de ustedes ha tenido algún, algo por el estilo? ¿Han cachado a sus chiquitos en mentiras? No, ¿verdad? Son angelitos. Los niños, todos dicen mentiras, ¿verdad? Muy bien. Hasta aquí voy a hacer una pausa y quiero que ustedes me digan que han escuchado de esta plática. Uy, tengo algo. Hemos aprendido del pecado, algo del pecado, de por qué confesarse. ¿Qué es lo que puede uno enseñar a los niños? O motivarlos también para que tengan ellos iniciativa en confesarse, que no dependen también de uno. Porque a veces uno como papá también le falta, le falta eso de motivar, de llevarlos a la iglesia. Y muchas veces los niños son los que, los que por ellos hacen primera comunión y les gusta confesarse. Entonces hay que saber también a veces a escucharlos y ver qué es lo que, lo que sienten o lo que les gusta. Por ejemplo, una de mis hijas cuando hizo la primera comunión no lo hizo por mí. Yo tengo todos mis sacramentos hasta ahorita. Aparentemente bien, según yo, pero no hice por poner a mi hija en hacer la primera comunión. Fue por ella. Ella fue la que me dijo, mami, ¿puedo hacer mi primera comunión? Y después de que me dice eso fue cuando dice, ¿qué estoy haciendo? Eso debió haber sido de mí y no lo hice. No, tuve que, tuve que dejar que pasara el tiempo para que ella me, me lo dijera. Entonces es bueno a veces escuchar a los niños, este, todo el tiempo, ¿verdad? Pero, pero sí, gracias a esto también, este, motivarlos a que, que, que le nazca a ellos también, que tengan esa curiosidad de saber más, más de Dios. Sí, muy bien, Inés, muy, muy bien. Muchas gracias, sí. Eso es, miren que, este, ahorita los niños cuando están chiquitos, pues los podemos, vamos a misa, vamos aquí, vamos allá. Este, y ellos van, la mayoría. Pero ya van creciendo y ya ellos van diciendo, no, ahora no quiero ir. No, no quiero, este, ya de grandes, ya de muchachos. Entonces, ellos van en su propio mundo y ya no, ya no quieren ir a misa con nosotros. Ya no quieren seguir a nuestra religión. Entonces, este, a veces yo, yo tengo un niño que, un muchacho que, él, este, él dejó de ir a misa. Dejó ir a misa y yo decía, no, si él vive en mi casa, ahí él va a hacer lo que yo digo. Pero me dijo mi hija, no, mamá, déjelo, déjelo, porque si lo obliga, va a odiar a nuestra religión, mejor déjelo. Y, y sí, tiene como unos cinco años que no va a misa, pero tengo fe en mi padre, tengo fe en mi padre Dios y no dejo de pedirle a él que lo traiga de regreso a casa. Y yo sé que Dios lo va a hacer porque es a su tiempo de él, no a mi tiempo, no a mi tiempo. Él lo va a regresar y, y bueno, este año le dije, hijo, hoy es miércoles de ceniza. Me dijo, sí, mami, este, voy a ir aquí. Y, pero, pues, no sé si lo dijo porque sabía que las iglesias, él está viviendo ahorita en Chicago, que las iglesias allá, este, pues, por lo del COVID está más restringido y, este, pero bueno, por lo menos me dio un poco de esperanza y hasta dije, ah, wow, dijo que sí va a ir. Este, entonces, pues, chiquitos, vamos a, a inculcarles, inyectarlos, ¿verdad? Como dice, me, me hicieron una, a, una reflexión bien bonita, este, como dice, ahorita que está muy de moda la inyección para la, la, la vacuna para contra el, el COVID, ¿verdad? Contra lo que estamos viviendo, hagan de cuenta que, pues, el sacerdote es esa jeringa y lo que está dentro de la jeringa es Dios. Está dentro, es lo que queremos que penetre en, en nuestros hijos. Entonces, eh, llevarlos con ese gusto y con ese amor y inculcarles y, este, yo tengo libros para niños y gustan, eh, este, libros católicos, eh, todas las, las armas que nosotros podamos, ah, prestarles, darles a nuestros hijos y ahorita que están chiquitos, que son una esponjita, que todo van absorbiendo, hay que dárselas, porque no nomás quiero que estén aquí en esta junta, porque tienen que estar en esta junta, porque, pues, les están pidiendo participar en esta junta, no, no es el tema, el tema es, eh, que, que hay que aprender para, para nosotros tener esas armas y poder nosotros compartirlas con nuestros hijos. Es, eh, hay que vestirnos, eh, eh, para que las preguntas que ellos tengan, nosotros tratarlas de poder, ah, contestar, ¿verdad? Y si no las tenemos, decirle con aquella honestidad, ¿verdad? Mira mi hijo, mira mi hija, mira cómo se llame. Ahorita yo, lo que tú me estás preguntando, no se me viene a la mente, no lo sé, pero lo voy a investigar por ti. Ver que nosotros nos, nos, este, queremos que, que ellos aprendan de nuestra religión y aprendan lo que es hacer este sacramento, ¿verdad? No nada más de este, yo ya fui, ya cumplí, ya tienen sus sacramentos ya hasta la vista. No, es donde empezamos, donde nosotros tenemos que acercarnos, donde nosotros tenemos que enseñarles a servir. Yo tengo ahí en misa varios niños que sirven, que, que se comiden, que van, que, Laura, eh, eh, ¿quieres que limpie las, las bancas? Laura, quiero tocar las campanas. Laura, quiero hacer esto. Laura, son niños, son niños. Hoy me toca aquí, hoy me toca allá. Tengo varios niños que, que me piden estar, este, ya sea, eh, de voluntarios, tomando, ah, asistencia para la gente que pasa, abriéndoles la puerta, limpiando. Eso es muy bonito, muy bonito ver a, 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 a niños, este, queriendo servir. Y espero en Dios y pido a Dios que, que ustedes lleven a sus niños a misa y, este, y, y les enseñen el, 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 hecho de que, este, acercarnos día a día más a, a, a la iglesia. No nada más, es el sacramento por el sacramento. Este, antes de que se me olvide, esto es algo bien importante que les voy a decir. Eh, eh, recibieron todos su correo electrónico, ¿verdad? Y en su correo electrónico, es, les ven, les decían como deben de inscribir a sus hijos para celebrar su primera confesión, ¿verdad? Me imagino que todos leyeron su correo electrónico y ahí dice las fechas y los días que ustedes pueden inscribir a sus niños. Ahora, lo más importante de este mensaje es que no todavía ustedes no han recibido este correo o esta información, pero me pidieron que se las diera, que se va a mandar un correo el día martes, ¿ok? Pongan atención que es el día martes, que sería marzo 8, se les va a mandar a todos ustedes, donde aparece un enlace para que aparten su lugar para ver qué día quieren ustedes que sus niños vengan a hacer el sacramento de la reconciliación. En otras palabras, el sacramento de la confesión. ¿Ok? Entonces, estén bien atentos a ese correo electrónico que les va a llegar, que hay dos fechas para que ustedes escojan qué día quieren que sus niños vengan a hacer ese sacramento. Y acuérdense que, pues, son más familias. Está la familia, la familia en Closahona, que también ellos también van a recibir el correo ese mismo día. Y si ustedes quieren ser uno de los primeros, pues, aparten su lugar rapidito, ¿ok? No se les olvide el martes, luego, luego, en cuanto vean el correo electrónico que viene, este... Para esto es muy importante que aparten una fecha para que no mañana pasados los niños se queden sin su sacramento. Laura, ¿se va a apartar el día regresando el mensaje o...? En el mensaje viene un enlace y en el enlace le vas a hacer clic en el enlace y se va a abrir las fechas que están disponibles y ya tú escoges en cualquier regla. Oh, ok. Gracias. Entonces, el día 8. Gracias. Sí, el día 8, martes, les va a llegar. Hasta ahí, ¿todos se han entendido? ¿Tienen alguna pregunta? Sí, yo. Dime. Yo tengo dos niñas. ¿Tengo que hacer la cita para las dos ese mismo día o tienen que ser separadas? Me imagino... A ver, Carmen, si me ayuda. Me imagino que puedes hacerla para las dos. Sí, porque yo tengo una que va a ser comunión y la otra va a ser confirmación. No se oye, Carmen. No sé lo que no sé. ¿Cuál de la...? Para tú, por ejemplo, ustedes tienes dos niñas. Una de primer comunión y una de confirmación. Ok. So, este sacramento se separado porque tienes una niña en la grado 8, ¿correcto? ¿Correcto? Sí. Una niña en la grado 8 y la otra es la grado 4 o quinto? En tercero, grado 3. Decero, ok. Creo que sí, cuatro, ¿no? Ajá. Sí. Sí. So, ah, las diez de las confesiones de la, de la otra niña es, es diferente. Entonces, ahorita nomás es para la de primera comunión. Sacramentos de confesión y primera comunión es separado, ¿ok? Pero confesión solamente es para las, para las, ah, sábado, 20 de marzo o martes 23 de marzo. Ok, Carmen, gracias. Ok. Ok, muy bien. Sí, gracias. Gracias. ¿Alguien tiene otra pregunta? No sé qué voy a hacer con tantas preguntas, muchachos. Muchachas, muchachos. Yo estoy un poquito confundida con eso. Dime, Gales. También tengo, ah, dos niños. Ajá. Eh, uno para primera comunión y el otro para primera comunión y confirmación. También que no entendí muy bien la respuesta de cuándo serían o si para los dos tengo que hacer la, a apartar la fecha de la, para la confesión. No, no entendí muy bien. Ok, ahora yo no tengo mi información porque yo no tengo mi computadora, pero usted quería, por favor, ah, yo contacto para mañana, pero dígame tu, tu nombre y tu teléfono y yo contacto para mañana y contesta la, la preguntas, ¿ok? Ok. Dígame tu nombre, señora. Mi nombre es Mirna Vega. ¿De qué? Mirna Vega. Mirna Vega. Sí. Y dígame los nombres de esos, a sus niños. José Vega y Daniela Vega. José Vega. Ajá. Y la otra. Daniela Vega. Ok, yo busco las informaciones en mi computadora y yo contacto para mañana, señora, ¿ok? Sí, gracias. Gracias. Ah, yo tengo una pregunta. Dime, dime, dime. Esto, yo no pude apuntar el nombre de mi hija en el chat. ¿Cómo te, ah, ok, cómo se llama tu niña? Marien Villamizar. Marien Di. Marien, M de mamá, A de Ana, R de ratón, I de iglesia, E de enano, N de nene. Marien. Marien. Yo, yo tengo la, la nombre de tu niña en mis notas, ¿ok? Ah, ok, muchas gracias, sí, porque no puedo apuntarme ahí en el chat. Yo también tengo ese problema, disculpe. Es que el chat está disabled. It's not, el chat está disabled, no se puede escribir. Oh, ok. Sí, yo tampoco puedo. Sí, yo tampoco. Yo tampoco. Ok, ahorita un momentito, vamos a ver cómo arreglamos eso, permítanme. Laura, una pregunta. Bueno, este, en los mensajes que mandaron, mandaron dos mensajes, entonces, nada más quiero estar segura, los niños van a ir los próximos cuatro sábados, sábados, perdón, para primera, de primera comunión, o solamente son dos días, porque en el primer mensaje decía que iban a ir el 6 y el 13, y en el otro mensaje decían que el 20 y 27. Sí, nada más quiero aclarar, ¿van a ir los cuatro sábados? En la mañana de las... Sí, las clases, perdóname, las clases de la Comunión es solamente cuatro sábados, sí. Oh, ok, gracias. Cuatro sábados para la primera comunión y dos sábados para las clases de reconciliación. Muy bien, entonces, los papás solamente van a tenerlo en Zoom, ¿verdad? No, en Zoom, ¿verdad? Por ejemplo... Por ejemplo... Hoy... Hoy... Ajá. Para la participación, las clases están desde el marzo y el segundo mes de marzo. Y las otras clases que nombran a la señora, a mí no me ha llegado ese correo que es 20 y algo. Eso, ¿qué es la clase de...? Ok, las clases para la primera comunión es sábado 20 de marzo, sábado 20 de marzo, sábado 10 de abril, y la última fecha es el sábado 17 de abril. Disculpenos, escucho bien. No se escucho bien. Lo siento. Lo siento. A ver, a ver, vamos a ver... Dijo sábado 20 de marzo, sábado 27 de marzo. Vamos a ponernos todo en mute. ¿Y quién es la persona que está preguntando ahorita de las fechas? Ahorita de las fechas. Ok, yo repito las fechas para la primera comunión. Las clases son sábado 20 de marzo, sábado 27 de marzo, sábado 10 de abril, y la última fecha es sábado 17 de abril. O sea, ¿ya no hay más clases los domingos? Qué pena. Los niños continúan las clases domingo también. Continúan las clases domingo también. Yo tengo pregunta. Sí. Sí. Para la clase que le van a dar de la profesión, vamos a escoger un día. ¿También van a asistir los papás o solo los vamos a ir a dejar ahí? Para las clases de reconciliación, solamente para los niños, no para los padres. O sea que solo van a llevar los niños, los van a dejar. Y parece ser que en el email, ahí les dijeron que solamente los van a dejar a la hora. Sí, que llegan a las 9 y 55, los recogemos a las 10 y media, ¿no? El sábado, el sábado 6 de marzo. 9 y 55, la puerta 4. ¿Cuál es la puerta 4? Por donde los... La puerta 4. Primera confesión. Qué pena, la puerta 4 es en donde los dejamos para cuando van a hacer lo de las clases, los domingos. ¿Esa es la puerta 4? Por favor, entrada para la puerta 5. Y recoger los niños a la puerta 4. Ah, qué pena, Carmen. ¿Y cuál es la puerta 5? Exactamente. Los procesos esos, señora. Ah, ahí mismo, donde la clase, donde usted lo recoge los domingos. Ah, ok. Ok, ok. Ok, sí, gracias. Está bien, está bien. ¿Aclaramos todo? Sí. Sí, ok. Ya pusimos para... Ya se abrió el chat para que pongan los nombres de sus hijos, por favor. Los que ya lo hicieron, muchas gracias. A veces hay que leer como dos o tres veces el correo electrónico, porque a veces uno lo lee a la carrera y no lo entiende. Y si lo vuelves a leer, este, un poco despacio, vas a entender. Las puertas, este, tienen su número y hay un número grande, lo buscan y ahí están. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Yo, yo leí el correo electrónico, solo solo por estar segura. Yo pienso que es una equivocación, pero dice, dice de 8.55 de la mañana a 10.30 de la noche, ¿no? Es de la noche, ¿verdad? Es de la mañana. Estoy tratando de buscar el correo electrónico. A mí solo me llegó un correo electrónico, Carmen me había dicho que eran dos, pero a mí solo la verdad me llegó uno y busqué mi bandeja de, 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 digo, de, sí, eso que no, son los no recibidos, los no deseados y no, no me llega. Solo me llegó un correo, solo me llegó un correo, solo me llegó un correo donde decía lo de esta reunión de hoy y el sábado 6 de marzo y 13 de marzo y el resto no me ha llegado más. Sí, me podrían reenviar, por favor, el otro correo para yo poderlo leer. Hay dos correos y el uno dice el 6 y 13 de marzo, los padres deben traer a sus hijos a la escuela y el otro dice, el sábado 20 de marzo y 27 de marzo. Luego el sábado 10 de abril y 17 de abril son los correos. Esta era mi pregunta, que si los niños que iban a ir, entonces sí, ya dijo Carmen ahorita. Van a ir el 20 para los niños de primera comunión, el 20, 27 de marzo, 10 y 17 de abril. Pero y el 6 y 13 que también tienen que ir, entonces van a ser seis días en total. La día de sábado 17 de abril es el último día para la clase de primera comunión. Sí, correcto, pero son seis días las que van a ir entonces, ¿verdad? 6, 13, 20, 27, 10 y 17. 20 de marzo, 27 de marzo, 10 de abril y 17 de abril. Y el 6 y 13, ¿qué? 17. 6 y 13, ¿qué? De este mes. Este sábado y el próximo semana, ¿qué? Estos son para la preparación de la confesión. Y los otros cuatro son para la preparación de la comunión. Exactamente, los clases. Oh, ¿no es lo mismo? No. No. Oh, ok, confesión. ¿Y la confesión qué es? La clase de reconciliación es sábado 6 de marzo y sábado 13 de marzo. Solamente. ¿Pero ahí entraría mi hija o qué? Es que eso no es lo que no entiendo. No sé qué es una cosa de la otra, perdón. La clase de sacramentos es solamente sábado y la clase de formación es domingo. Dos clases es separado. En el primer mensaje dice 6 y 13. O sea, es lo que no entiendo, perdón. Yo sé que soy yo. El 6 y 13, ¿voy a llevar también a mi hija o solamente me voy a esperar hasta el 20 y 27? Mi hija va a hacer la primera comunión. Las clases de efeméride comunión comienzan de sábado 20 de marzo, sábado 27 de marzo, sábado 10 de abril y la última día es sábado 17 de abril, solamente para las clases de efeméride comunión. Perfecto. Ok. ¿Listo? Bien en tarea. Yo tengo una pregunta. Es decir que, digamos, este sábado 6 de marzo va mi hija en la reconciliación y el domingo también va a clase, ¿verdad? La clase de reconciliación es solamente sábado 6 de marzo y 3 de marzo. No, por eso, sí. Ella va el sábado, pero al otro día el domingo también va a clase normal, ¿cierto? De primera comunión. Los niños continúan las clases normal cada domingo también. Ah, entonces, luego va a quedar dos días, o sea, va a quedar 20 de marzo y 21 de marzo, ¿sí? ¿Sábado y domingo? Sábado y domingo, sí, señora. Ok. A la misma hora el sábado también, a las 12.20, 12.40? Correcto, señora. Ah, ok. Ok. Vamos a repetir, lean su email despacito. Yo tengo otra pregunta. Este, mis niños no harían ni primera comunicación ni confirmación este año hasta el siguiente. Ellos tienen que asistir también regularmente a esto o no? Señora, yo le digo, yo contacto para mañana para tus preguntas de confirmación, ¿ok? Ok, gracias. Carmen, ¿tienes el nombre de los niños de la señora que pregunto o que no los diga? Es José Vega y Leia Vega. Sí, sí, correcto. Ok, gracias. Ok, ¿no más confusiones? No. Muy bien. Vamos a seguir un poquito adelante ya con, cerrando un poquito aquí lo de, lo de, el tema que estamos tratando el día de hoy. Ah, disculpa. Ah, tengo un pequeño problema que yo tengo que irme ya a trabajar. No sé si hay problema con esto. No, yo pienso que no porque casi ya. Sí, lo que pasa es que entro a las 7 y ya estoy aquí ya a 10 minutos hasta aquí mi trabajo. Ok. A las 8, perdón. Sí. Los horas para mi trabajo es 8 y media de la mañana a las 3 de la tarde. ¿Qué hora usted quería yo, yo, yo contacto? A las 11 de la mañana, ¿está bien? ¿Qué hora? 11. ¿A las 6? No, 11. 11 está bien, señora, no problema, ¿ok? Ok, gracias. Gracias. Muy bien. Gracias a todos por su paciencia. Este, sé que es un poco confuso, un poco, es más difícil por este medio, ¿verdad? Ya que no estamos en persona, este, vamos a seguir con nuestra, nuestro tema, la solución, ¿saben ustedes a la solución, cuál es la solución al pecado? ¿La reconciliación? ¿A arrepentirse? ¿Confesarse? No, I got it. Muy bien, mira, ya estamos participando más, ya que nos vamos. I can't believe this lady, it's like over an hour. Muy bien. It's like a confession class, is what I'm saying, she's, it's. Ok. ¿Hay alguien que estaba hablando? Vamos a tratar este tema que a veces, muchas veces nos preguntan, ¿verdad? Dice, ¿por qué tenemos que confesar nuestros pecados y por qué a un sacerdote? La cuestión de que siempre nos hacen, ¿verdad? La pregunta que siempre nos hacen, ¿por qué a un sacerdote? Especialmente a los hermanos separados que dicen que, pues, ¿por qué le vas a confesar a una persona que también es una persona pecadora? Entonces, dice, ¿por qué confesar nuestros pecados? Decimos cuáles son nuestros pecados para que podamos ver nuestros pecados y asumir la responsabilidad por ellos. Nos abrimos a Dios y la comunión de la iglesia para hacer posible un nuevo futuro. Cuando reconocemos hemos ofendido a Dios, que es merecedor de nuestro amor, sentimos la necesidad de corregir las cosas. Necesitamos saber que nuestros pecados están perdonados. Y sí es cierto, ¿no? A veces nosotros necesitamos escuchar eso, necesitamos el hecho de que nos digan, no te preocupes, todo está bien, todo va a pasar. Especialmente en este tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir. Muchos de nosotros hemos tenido pérdidas de nuestros seres queridos. Necesitamos, necesitamos esa palmadita, ¿no? Que nos digan que todo está bien. Aunque uno sabe y conoce que un día va a partir este mundo y sabemos que, pues, creemos que vamos a la casa de nuestro padre, ¿verdad? Pero, pues, aún así tenemos el dolor de esa pérdida y, pues, queremos que nos digan todo va a estar bien. Igualmente, cuando nosotros vamos a confesarnos en el momento en que el padre nos absuelve de nuestros pecados, pues, nos está diciendo que todo está bien, ¿no? Ya lo que hiciste ya pasó y no puedes estar dudando de que confesaste, pero, híjole, todavía tú te sientes mal. No, ya te confesaste, ya le dijiste al sacerdote cómo te sientes, ya fuiste con ese corazón arrepentido, ya el padre te absolvió, el padre está haciendo el papel de Jesús. Entonces, como el padre está haciendo el papel de Jesús, tú tienes que creer que ya estás bien. Porque a veces también, esa es otra cosa que cometemos, que ese error, ese pecado, porque es otro pecado. Estás dudando de que ya el sacerdote te perdonó porque el sacerdote está haciendo las veces de Jesús. Y no debemos, hay personas, y yo conozco una persona que es lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y no, ya te perdonó, ya fuiste a decirle que te sientes mal. Entonces, vamos a aceptar eso que el sacerdote ha hecho por nosotros en el nombre de Jesús, perdonar nuestros pecados. Necesitamos saber que nuestros pecados están perdonados. Hay algo en nuestra naturaleza humana que se llama a saber de nuestros pecados. La confesión es un signo visible. Algo que puedes ver, la misericordia de Dios que nos da la clara comprensión de que Dios ha perdonado. También debes estar verdaderamente arrepentido por tus pecados y no querer volverlo a hacer. ¿Por qué confesarte con un sacerdote? Recuerda que Jesús eligió a 12 seguidores especiales que fueron los apóstoles, ¿verdad? Él los escogió y les enseñó muchas cosas para que continuaran enseñando. Jesús le dio a los 12 apóstoles la autoridad para perdonar. No es porque los sacerdotes lo quieran hacer o decir, sino que traen esa autoridad que Jesús dejó, ¿verdad? Jesús les dio esa autoridad para poder perdonar nuestros pecados. Jesús le dijo a los apóstoles que si ellos no perdonaban el pecado de alguien, entonces Dios tampoco podría perdonar el pecado en el cielo. A medida que pasa el tiempo, los apóstoles dieron esta autoridad que Jesús les había dado a los obispos de la iglesia. ¿Nuestros obispos se llaman obispos como el obispo nuevo que tenemos cercano? ¿Alguien sabe cómo se llama nuestro obispo? ¿No? Hex, Hex, Hex. El obispo, Hex, les iba a dejar tarea. Es muy lindo, muy lindo. Él estuvo viviendo en El Salvador. Él conoce más nuestra cultura. Él quiere saber con nosotros. Él vino a hacer su homilía, vino a darnos la misa, perdón, aquí. Y en su homilía, a mí me dejó mucho eso grabado. Él, como dice, él quiere tener un millón de amigos. Dios, es así, el orar por nuestros obispos, ¿verdad? Que hacen una gran parte para ayudarnos. Y nosotros siempre estar orando por nuestros sacerdotes. Yo, una parte que leí de un libro, no me acuerdo dónde, dice, orar por todos los sacerdotes, no solo el que pasa a la misa, sino el que te bautizó. Yo no me acordaba del que tenía que orar por el sacerdote que me bautizó. Entonces, es bien bonito eso, ¿no? De recordarnos en nuestros lapsos de la vida de que, pues, quién estuvo ahí con nosotros. Dice, en la carta de Santiago, un libro en la sección del Nuevo Testamento, podemos leer también que habla acerca de cómo Dios nos perdona. ¿Qué debo confesar y con qué frecuencia deben confesar? ¿Qué deben confesar? Pues, ya hablamos un poquito de eso, ¿verdad? De lo que debemos confesar y qué tan seguido podemos o debemos de confesarnos. Este, como les digo, nuestra iglesia católica, pues, pide que por lo menos una vez al año, pero ahí es a conciencia de cada uno, cada cuánto uno quiere ir al sacramento de la confesión y quiere irse, pues, ahora sí que alabar ese corazón, ese corazón que Dios nos dejó porque Dios es amor. No sé, hasta aquí, como cuánto, cuánto sitio, mande. ¿Puedo hacer un paréntesis? Dime, Elsa. Mira, hoy, para todas las mujeres, hoy celebramos en la iglesia una santa, pero es una heroína, dos heroínas. Catalina Drexel, que es una heroína americana que abogó por el racismo y Conchita Cabrera de Armida. De Armida es sanación en San Luis Potosí. Y ustedes que tienen, pues, la computadora, busquen la historia de Conchita, que fue una mujer increíble, escribió 28 libros. Pueden leer una mexicana y escribió unos libros que no han sido revelados, que fueron solamente para los sacerdotes. y disculpa que te robe tu tónder, Laura, pero quería hacer esto porque hoy me impresionó mucho esta historia que yo no conocía a estas mujeres y lo quiero compartir con ustedes. Estas dos mujeres tienen algo en común y celebran el mismo día hoy. Y estas dos mujeres eran, tenían mucho dinero y ellas lo compartieron todo con los pobres. Por favor, busquen esta historia que es muy bonita y me da mucho orgullo que aunque no soy mexicana, que una mujer de San Luis haya escrito 28 libros y haya formado congregaciones para aumentar el sacerdocio. Qué lindo esto. Búsquenlo y se van a maravillar de la historia de esta mujer. Muy bien, gracias Elsa por compartir. Sí, muchas veces también tenemos que tener cuidado en el momento que compartimos algo de qué fuente viene, ¿verdad? Muchas veces no, no, si no tenemos una fuente que creamos que esté bien, tenemos que averiguar qué fuente no lo comparten. Pero gracias, te agradezco este... Fue compartido por un sacerdote, o sea que no es... Sí, muchas gracias. Nada más lo estoy diciendo por si un día hay personas que no tienen noción y no más comparten por compartir, pero tenemos que tener mucho cuidado con lo que compartimos. Te agradezco que hayas compartido con nosotros esto. Muchas gracias. Este, pues, no sé si ya vayamos a terminar, Carmen, o... No tienes más información. ¿Mandé? Yo no tengo más información, so está bien. Ok. Ok. ¿Alguno de ustedes se ha quedado con alguna duda esta noche? Esta tarde? A mí me encuentran en la parroquia los miércoles. Estoy en la parroquia ahorita sirviendo de una de la tarde a tres. Si gustan a comunicarse conmigo, pueden llamar a la parroquia y la extensión es 315 para los que gusten. Este, tengan alguna pregunta, quieran este, un libro. Tengo algunos libros que compartir este, con ustedes. Y si ustedes quieren, tengo Biblias que puedo regalarles. Estoy en miércoles de una a tres en la parroquia, en las oficinas de la parroquia, extensión 315. Si gustan dejarme un mensaje y yo me comunico con ustedes. Si no, me encuentran los domingos ahí en la mesa. Ok. Este, Mika, Mika, I think I'm about to be done. Muy bien. Entonces, este, pues nos vamos a retirar. Vamos a cerrar nuestra junta. Espero que lo, lo mucho, lo poco que yo haya compartido con ustedes les sirva. Este, haya abierto los ojos. es, solamente es un, un, una pequeña introducción a lo que queremos que tengamos este sacramento, ¿verdad? Y primero Dios pronto poderlo, ah, tener su servidora y, y espero que ustedes los que puedan tener este sacramento, los invito a hacerlo, ¿verdad? No vamos a dejar al sacerdote ahí esperándonos. ¿Alguien quiere cerrar con una oración o la cierro yo? Hey, Laura. Yes. Laura, I just want to say thank you to everyone for their patience. This has been a difficult year. You know, we purposely moved back confession classes so that we could do them in person because we can't do it remote since confession has to be in person. So as we tried to keep our schedule but the metrics didn't allow for that to happen. So it's, it's made it very difficult on our kids and our families and I think we know that. So my, my hat is off to you families, you moms and dads. You've done an amazing job this year in so many different ways and I thank you for that. And we get to do it again next week. Right, Laura? Yeah. Sí, él les agradece mucho porque pues sabemos que estamos viviendo unos tiempos difíciles y él se quita el sombrero ante ustedes por, por este, porque ustedes han estado ahí, ustedes nos han ayudado, ustedes están participando y pues muchas gracias, muchas gracias por su paciencia, muchas gracias por su sí, porque sé que pues están dando su tiempo, verdad, y a veces hay cositas que tenemos que hacer, pero ustedes están aquí. Muchas gracias por todo esto y bueno, pues para los que van a asistir a la próxima junta, este, su servidor también estará presente. Así que cualquier sugerencia me llaman para hacerlo. ¿Qué día es esa otra, esa junta? El próximo miércoles a la misma hora. Miércoles, y en ese día vamos a escoger la fecha para la primera comunión, ¿verdad? El día 8 vamos a recibir el mensaje para escoger cuándo se confiesan y en esa, sí, y en esa otra junta es cuando vamos a escoger el día de la primera comunión, porque son dos meses, ¿verdad? Señora, tenemos dos días para la primera comunión, domingo 25 de abril y domingo 2 de mayo, no más. Yeah, ¿pero cuándo vamos a decidir por esos días? ¿Cuándo vamos a firmar? ¿Sería hasta la próxima junta? When they can choose the date. The date to sign up? Yes. When we have to sign, when, I mean, the date, the date, the 8th, we're receiving the message, right? So that day we can decide when they can to confess and when they can choose the mass, right? Yes. So, that's the date that we're going to, that the families, you guys, will get to choose either the Saturday confession or the Tuesday confession. Now, it's not a mass. We have to be careful of that. So, another same thing, right? So we have to I mean, you are sending two messages for that? We're sending a message after we complete the next parent meeting, which is Monday evening. Got it. So it's fair for everyone. Got it. All right. She was also asking, Mick, when can she sign up for the communion dates? Communion, when we finish both communion meetings, you'll get the same thing, you'll get the link to sign up for the communion dates. Awesome. Thank you. I know it's hard. It's so much easier to do this in person. I think we finish talking and we go to a table and we write. Yeah. Muy bien. Pues muchas gracias. Vamos a hacer la cierre. And I do want to, when we do send the email, Carmen may hate me for this, but for people who struggle with computers or are working and they got a hundred things going on, we'll allow you to call Carmen and if you get her voicemail, you just leave her a message. Hey, I want Saturday. I want Tuesday. I'll take care of it. We're trying to make it easy for you guys. You've got so much going on in your life. So Laura, if you could just let them know that it's not just computer, we'll try, we'll do it like mass. They can also call me. They can call. Bien, pueden llamarle a Carmen, pueden llamarme a mí, yo no tengo las respuestas porque no estoy involucrada en esa, pero puedo pasar su pregunta y yo misma les llamo. Este, cualquier cosa, no duden en llamarnos, por favor, comunicarse con nosotros, estamos para servirles. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a cerrar nuestra junta cubriéndonos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta noche que permitiste que llegáramos a un acuerdo, Señor, a un entendimiento, Señor. Pedimos que nos ayudes siempre, Padre Santo. Pedimos por cada uno de nuestros niños que van a hacer este sacramento, Señor. Pedimos que ellos estén ahí presentes al mismo tiempo de tu mano, Padre Santo. Pedimos, Señor, que llegues a cada uno de estos hogares, cada uno de nosotros te conozcamos, supamos el amor que tú nos das, el amor que tú tienes por nosotros, Señor. Pedimos por cada uno de las personas que ayudan a hacer esto posible, por el diácono MIG, por Carmen. Pedimos por nuestros sacerdotes, Señor. Pedimos para que nosotros entiendamos qué es este sacramento. Damos gracias, Señor. Damos gracias por estos participantes, Señor. Damos gracias por todo lo bueno que tú eres, Señor. Nos despedimos diciendo la oración que tú nos dejaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias y que pasen buenas noches. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.